Para fomentar espacios de análisis y exposición de propuestas, este día se llevó a cabo en la Universidad de Quintana Roo el tercer coloquio institucional de investigación. Al inaugurar este encuentro de estudiantes, catedráticos y docentes, la rectora de la máxima casa de estudios, Elina Coral Castilla, afirmó que sólo a través de exposición de ideas y fomentando la investigación, los alumnos podrán lograr un crecimiento educativo. Al realizar este coloquio se busca reflexionar y dialogar sobre la importancia de la investigación como una práctica que permita la autorealización profesional y personal, así como trascender con acciones en beneficio de la sociedad. La diversidad de participantes que durante este encuentro habrá, habla de la pluralidad de pensamiento y también de la riqueza que en materia de ciencia y tecnología se genere en nuestra Universidad de Quintana Roo. Algunos temas abordados en el coloquio son ahorro de energía, obesidad y sobrepeso, violencia estudiantil, conflicto limítrofe, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y el sistema de posgrado en la entidad. La diversidad de participantes